En el mes de febrero del año 2020, el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, Tamaulipas, lanzó una convocatoria para todos aquellos mayores de edad interesados en conformar una agrupación teatral. En aquel entonces llegaron poco más de 60 personas interesadas a realizar la audición y se seleccionaron 16 personas que a partir de ese momento fueron el Grupo de Teatro del Metro, que es como comúnmente se conoce al Espacio Cultural Metropolitano en nuestra zona. Pasaron los años y este grupo de personas continuó indagando en diversos lenguajes teatrales. El esquema era muy simple o se antojaba muy simple. Todos recibían clases, entrenamientos, talleres de formación actoral y teatral y a cambio debíamos dar una función una vez a la semana que estaba destinada específicamente a públicos en edad escolar, de primaria y de secundaria. Muchos años después, en el año 2017, y por diversos cambios de administraciones políticas e institucionales, la Compañía de Teatro del Espacio Cultural Metropolitano salió del cobijo que le brindaba ese lugar y desde entonces somos una compañía teatral independiente. En el año 2017, como decía, en el momento en que nos hicimos una compañía de teatro completamente independiente, habitamos una casa ubicada en la colonia Campbell, que es una de las colonias más antiguas de nuestra ciudad. Después, porque el lugar se vendió, ese lugar que ocupábamos fue vendido, nos trasladamos aquí, donde estamos ahora, que es en Ciudad Madero. La zona donde vivimos es en realidad una zona conurbada, de tal manera que Tampico, Ciudad Madero y Altamira son tres ciudades que se hermanan geográficamente y están pegadas una con la otra. Esta es ahora nuestra casa, la casa de 12, la Compañía Artes y Oficios. El ser independiente nos hizo abrir y buscar e indagar en nuevos caminos y nuevos horizontes. Cada vez que cuento esta historia, a mí me gusta decir la cita de William Shakespeare en Romeo y Julieta, esta de que una rosa con otro nombre también perfumaría. Dejamos de llamarnos Compañía de Teatro del Metro y pasamos a autonombrarnos 12, la Compañía Artes y Oficios. En el camino, estas 16 personas, algunas fueron tomando otros rumbos y abandonaron nuestra agrupación. En el año 2014, abrimos una nueva audición y se integraron algunos nuevos elementos con nuestra compañía. Las personas que actualmente conformamos 12, la Compañía Artes y Oficios, somos Víctor Zavala, Isaac Martínez, Orlando Villanueva, Sergio Aguirre, Carolina Bringas, Enrique Torres, Coral Turbiates, Luisa Garza, Lucirene Gómez, Diego Herrera y Sandra Muñoz. Nosotros, como compañía, intentamos todo el tiempo preguntarnos quiénes somos, dónde estamos parados y cuál es el lugar que ocupamos dentro de nuestra comunidad. Como compañía de teatro, hemos participado en algunos de los festivales de teatro más importantes de nuestro país, como el Festival Internacional Tamaulipas, el Festival Escénico del Noreste, que me parece que ahora ya está extinto, el Festival Internacional de Teatro de Nuevo León, el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de San Francisco de Campeche, el Festival Internacional de Teatro Experimental en el Cairo, el Festival Universitario de Teatro en Tijuana, en el festival que organiza La Rendija en la Ciudad de Mérida, en Yucatán, en la Cruzada Central por el Teatro, que organiza la Compañía Atabal en la Ciudad de Querétaro, en el Festival Internacional Tamaulipas, en el Festival Internacional de Teatro de Nuevo León. Hemos participado en múltiples concursos estatales de teatro de nuestro estado de origen, que es Tamaulipas, y hemos estado en presencia con nuestros trabajos en algunas muestras nacionales de teatro. El año pasado, nuestro último montaje como compañía, El Viaje de los Cantores, obtuvo en el concurso estatal de teatro Rafael Solana el premio a Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Obra. Esto también nos hizo representar a nuestro estado en la muestra nacional de teatro. Y hemos recorrido algunas otras ciudades de nuestra república compartiendo nuestra voz teatral e intentando escuchar el eco de nuestra voz teatral en cada uno de los lugares en donde nos paramos. Siempre que viajamos, nos gusta pensar que nuestras voces están teniendo eco en otros lugares. Nos gusta dialogar, nos gusta volver a preguntarnos dónde estamos y cómo resuena nuestra voz en un lugar que no es nuestra ciudad. ¿Cómo nos organizamos dentro de nuestra compañía? Pues somos teatreros, somos teatreros de corazón. De tal manera que aunque yo funjo como la directora artística de la compañía, en nuestros últimos montajes no solamente yo he dirigido nuestras obras o nuestros espectáculos teatrales, sino también Isaac Martínez Peña, que dirigió el año antepasado, Papá está en la Atlántida, que fue una de las obras seleccionadas dentro del programa nacional de teatro escolar. También los integrantes de nuestra compañía, como por ejemplo Víctor Zavala, hace y diseña las escenografías y los vestuarios de nuestras producciones teatrales. Sergio Aguirre, quien se ha encaminado y ha encontrado su camino dentro de la dramaturgia, hace las adaptaciones o construye las historias de muchos de los montajes que nosotros llevamos al teatro. Muchos de nuestros integrantes también imparten las clases que damos en este espacio, en esta a la que nos gusta decirle nuestra casa. Isaac, Coral, Lucirene, Diego, Víctor, Sergio, yo misma, impartimos clases en este lugar que es nuestra casa, la Casa de 12, la compañía Artes y Oficios. Definitivamente a todos nos cambió, nos movió, porque llegó como, no de sorpresa, pero sí a mitad o al principio de un proceso. Tuvimos que hacer modificaciones muy rápidas, paramos clases, detuvimos procesos actorales, funciones, etc. Y fue una dinámica al principio compleja el entender que teníamos que detenernos por nuestra propia seguridad, por la salud, porque ahora todo lo estamos llevando de manera virtual. Al principio, como todo, fue un poco caótico. Estamos como entendiendo y reencontrándonos. Todo lo que hacíamos aquí o todo lo que hacemos aquí tiene que ver mucho con el contacto humano, la mirada, el sudar juntos, el abrazo, el hacer eso, hacer una casa, porque 12 es nuestra casa. Y ahora tenemos que mirarnos a través de un monitor y ahora tenemos que reestructurarnos a dar unas instrucciones o a entendernos a través de una pantalla. Lentamente hemos abrazado esa idea y hemos encontrado formas. Totalmente, no todas nos satisfacen completamente, pero estamos en el camino de reorganizarnos a partir de eso. Ahora nos encontramos en una dinámica diferente. Como tuvimos que parar las clases presenciales, también tuvimos que parar el ingreso de la casa. Nuestro ingreso fuerte, de alguna forma, serán las funciones y dar las clases. Hoy, de esta manera, no estamos haciendo esa tarea y esa actividad. Seguimos haciendo clases de manera digital, pero no hay un ingreso. Queremos seguir teniendo ese contacto con los alumnos, ese contacto con nuestros públicos. Nosotros estamos en la tarea, y la casa de dos está en la tarea, de seguir haciendo ese contacto, porque lo que queremos es reforzar este sentido de comunidad en este momento en donde todos estamos un poco en la incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, por eso, nos hemos sumado a esa tarea de seguir generando, generando, aunque ahorita ese ingreso no esté. Nosotros venimos de un otro espacio, que fue una casa, en una colonia muy antigua de Tampico, que se llama la Colonia Camben. Ahí nos pusimos a investigar un montón de cosas, y después de dos años que la casa se vendió, llegamos a este lugar, que es una bodega partida en dos. Nosotros estamos en la mitad de esta bodega, es una gran ave. En el 2019 llegamos a este espacio, y el área de escenario, el área de nuestra caja negra, cuenta con un emparrillado, que lo habilitamos al llegar, y cuenta ese emparrillado con 12 luminarias. Este espacio se conforma por un lobby, que al mismo tiempo nos funciona como salón de clases para las clases de escritura. Esta área en la que yo estoy ahorita es el área de bodega de escenografías de obras vivas, obras de repertorio, obras de la compañía. A un lado mío tenemos una bodega donde guardamos nuestras sillas, tarimas y cosas de limpieza. Al lado tenemos el camerino, y del otro lado, que es contiguo al lobby, tenemos nuestro salón de usos múltiples, podría decirse, que es nuestra caja negra, que al mismo tiempo nos sirve de salón de clases para todos los grupos que tenemos aquí en la casa. Las clases que damos aquí en nuestro espacio, 12, la compañía Artes y Oficios, son de lunes a jueves, a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 11 de la noche. En estos tiempos están todos los grupos, e incluso está involucrada la compañía, que martes y jueves ensaya, monta, entrena, para no interrumpir los tiempos de función, que son viernes, sábado y domingo. En el espacio de salón, o el área de usos múltiples, tenemos también tarimas, palets de plástico y palets de madera, que nos permiten trabajar de manera modular para las escenografías, los escenarios, y para poder habilitar la gradería para el público. Los aforos varían, hemos presentado obras como Conoces a Eves Smith, cuyo aforo era de 30 personas, y el máximo aforo que hemos tenido es con Papá está en la Atlántida, una obra de la compañía, con 80 personas. La manera en la que nos organizamos es teniendo disponible el espacio los fines de semana, viernes, sábado y domingo, dando preferencia a los eventos generados por la misma casa, ya sean por la compañía, por 12 la compañía, o por fines de talleres al final de los cuatrimestres con nuestros alumnos. Pero está abierto para que, si alguien lo desea, se comunique con nosotros, nos organizamos, y planeamos, y le proporcionamos todo lo que necesite para realizar su evento, su función. Este es 12. El espacio de 12, la compañía Artes y Oficios. Esta es nuestra casa, su casa. ¿Por qué es importante nuestro espacio en resiliencia? Pues, porque es eso, es el núcleo, es algo que amalgama a esta comunidad de alumnos, a nuestro público, y nos permite seguir luchando y trabajando, ahora de una manera diferente, ahora con esta pandemia, a través de las redes, buscando nuevas formas de trabajo. Sin embargo, sin embargo, la gente sabemos que sigue extrañando esta casa, que también es su casa. Ahora es el momento de conocerla. Este es el lobby. Este espacio, que también lo conocemos como un salón para nuestras clases de escritura, funge para recibir al público. Aquí tenemos un área de espera y, como verán, tenemos esta pequeña galería de fotografías de los trabajos que ha hecho la compañía a lo largo de los 15 años en que hemos estado juntos. Acompáñenme. Por este lado tenemos un área de bodega. En este espacio tenemos todas las escenografías que están vivas, trabajos que tenemos en repertorio, tanto de algunos cierres de talleres como de la compañía como Papá está en la Atlántida, el viaje de los cantores, etc. De este lado tenemos nuestro salón de usos múltiples, podemos decirle así, podemos llamarle nuestra caja negra, nuestro salón de clases. Aquí es justamente donde damos clases, hacemos funciones, cierres de talleres y demás. Contamos con varias cosas. Entre ellas, en la parte superior, una parrilla para poder colocar nuestro equipo de iluminación. También contamos con tarimas, palets de plástico. También tenemos otros palets de madera que nos permiten cambiar las formas de los escenarios, de los espacios que se necesitan para cuando son fines de talleres o viene algún otro grupo a presentarse aquí en nuestro espacio. Y también nos permiten colocar al público, acomodarlo en diferentes formas de gradería. Es una cosa que se antoja muy modular. hemos tenido aforos desde 30 que han sido los menos, hasta 80 personas en diferentes montajes. Por este lado, tenemos nuestra área de camerinos. Esta área sirve también para que nuestros alumnos puedan dejar sus cosas cuando estamos en clases. y, como les decía, funge como camerinos. Al fondo tenemos una bodega y del otro lado contamos con un espacio para nuestros utensilios de limpieza, nuestras sillas para el público y algunos otros elementos que usamos como tarimas. Así es. Bueno, cuando nos vimos inmersos en esta situación pandémica, tuvimos que replantear muchas formas de trabajar, muchos esquemas y en todos ellos notábamos que el recurso iba a ser una cuestión sumamente grave que podía tornarse decisiva para continuar o no con esta construcción de comunidad que pretendemos. Entonces, por fortuna, salió esta convocatoria enmarcada en el programa, en el gran programa Contigo a la Distancia, la convocatoria de espacios en resiliencia y nos decidimos a aplicar porque encontramos que quizá sería una forma eficaz para allegarnos el recurso y continuar sobre todo con un proyecto que estaba en marcha. Sin duda, este tipo de iniciativas son necesarias, se tornan urgentes en momentos como los que vivimos y particularmente la sensibilidad del Centro Cultural Helénico hacia la pandemia para la instrumentación de esta estrategia que beneficia en muchos aspectos a muchos creadores a lo largo del país es un gran acierto que en lo particular en una zona fuera del centro en Tamaulipas que puede sentirse muy lejano de los procesos que generalmente se dan nos beneficia y nos trae un espacio para continuar creando. Comenzamos hace relativo poco tiempo estaba comenzando a tomar un cierto impulso y nos iba a parecer muy lamentable tener que alterarlo o en el peor de los casos suspenderlo y por fortuna esta convocatoria al abrirse nos da esa opción de respirar poder mantener nuestro plan y darnos un aliento para continuar en medio de esta situación que finalmente es mundial pero que a todos nos afecta en diferentes niveles en lo particular. Somos mujeres y somos inconmensurables como el mar como cuando el mar como cuando el mar como cuando el mar pensé que iba a decir lo de Kirafa la fierecilla domada o no me quieras tanto o cómo puedes hacer una canción con esto o Hesiodo se equivocó es una indagación teatral cuya columna vertebral anecdótica parte de la historia que William Shakespeare escribió hace muchos siglos la fierecilla domada pero nos hicimos una pregunta ¿en qué tiempo estamos? ¿en qué lugar de la época actual nos situamos como mujeres? y tomando en cuenta todas las historias de muchas generaciones atrás y las no tan atrás como las de nuestras abuelas o nuestras madres que quizá podrían parecer lejanas pero no tan distintas nos quisimos preguntar en el lugar en donde nos había puesto el mundo en donde parece que por ser mujer somos domadas como fieras que necesitan ser domadas y pues ya nos cansamos de eso y aparte de todas estas preguntas que hicimos a otras mujeres tanto de nuestra generación como de otras generaciones nos hicimos estas preguntas a nosotras mismas y hay una línea específica en el texto de la adaptación que hemos hecho de William Shakespeare que dice acaso por ser mujer no sé lo que soy ni lo que siento y tratando de responder a esa línea Coral y yo construimos una nueva canción esa canción esa canción es una especie de contestación a todas esas canciones de la cultura pop que vaya popularizamos en muchas décadas en donde hay una fuerte violencia contra la mujer y que todos y todas hemos cantado como si fueran himnos y que aunque empieza siendo una canción pues termina narrando una historia de feminicidio hemos decidido o a lo que estamos llegando en esta indagación es que ya no queremos que el mundo nos diga qué nos tenemos que poner qué tenemos que hacer o cómo nos tenemos que comportar por el simple hecho de ser mujeres hemos decidido que nosotras somos capaces de autonombrarnos como se nos dé nuestra regalada gana en 12 la compañía queremos seguir conspirando juntos porque entendemos el acto de conspirar como el acto de compartir una misma respiración en un mismo espacio y en un mismo aire y en los tiempos difíciles y pandémicos que nos ha tocado vivir el simple hecho de imaginar que podemos volver a respirar juntos compartiendo el mismo aire en el mismo espacio se antoja casi imposible pero en el teatro los imposibles no existen basta imaginarlos para poder crearlos si bien somos una compañía que en el pasado hemos indagado mucho en los lenguajes respecto a la forma en este presente estamos indagando sobre nuestra esencia en este presente estamos intentando construir las narraciones del estar juntos porque queremos eso queremos seguir juntos y queremos respondernos a la pregunta fundamental cómo vivir porque deben seguirse apoyando este tipo de espacios porque espacios como este convocan a imaginar futuros posibles y cada vez que uno imagina un futuro posible imagina nuevos caminos nuevos horizontes nuevas perspectivas y todo aquello que es susceptible de ser imaginado es susceptible de ser construido en este espacio imaginamos convocamos y construimos para ser una mejor ciudad esto es 12 nuestra casa su casa nosotros estamos en ciudad madero tamaulipas somos 12 la compañía y pueden encontrarnos en facebook en instagram y en youtube como 12 la compañía 12 d-o-s-c-e los esperamos gobierno de mexico t-o-s-c-e